Déjenme contarles una historia de un misionero que se encontraba en una tribu muy aislada de África. Este misionero tradujo varios versículos bíblicos para darle a conocer a la comunidad la historia de Jesús. Pero se dio cuenta que no existía una palabra específica para traducir fe, por lo que se le complicaba el poder explicar a las personas y traducir de manera correcta el que somos salvos por fe. Por esta razón se le complicaba muchísimo enseñar que somos salvos por fe. Efesios 2, versículos 8 al 10. Entonces, para darles a conocer la palabra, los familiarizó con el sentimiento que tenían de atravesar un puente que los conducía de un lado al otro por encima de un río. Era un puente colgante. Entonces, el familiarizarlos con ese sentimiento, él creyó que era una manera más fácil de explicarlo. El sentimiento que sentían de atravesar el puente colgante de un lado al otro. Era distinto confiar en que el puente por sí mismo los atravesaría al otro lado y que la diferencia erradicaba precisamente en quienes decidían caminar por el puente colgante. Y fue así como logró explicar el concepto de fe. La mejor palabra para traducir fe en el Antiguo Testamento es fidelidad y la mejor palabra para traducirla en el Nuevo Testamento es confianza. Dios le enseña fe a su pueblo con tres encuentros. El maná, la serpiente de bronce y la roca. Y si quieres saber más acerca de estos tres conceptos que te acabo de dar, dale me gusta, escribe en los comentarios y hago un video explicando cada uno de ellos. Te mando un abrazo, te amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.